Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal hoy les hablo de la tragedia y superación del actor Juan Pablo Obregón este actor santandereano quien junto a su esposa ha perdido 3 hijos en la muerte pero bueno él es un actor que afirma que tenían que aprender algo y por eso sucedía esto, a él le encantan las familias al parecer grandes pues tiene 4 hijos en la actualidad aparte de los 3 que desafortunadamente perdieron, esa tragedia pues ha sido muy difícil él está un poco alejado de los medios aunque en Instagram se mantiene bastante activo pero pues él está más dedicado a una empresa que tiene relacionada a la mecánica ellos pues perdieron el último de sus hijos hace algunos meses dicen que esta situación ha sido aprovechada en el sentido de que están valorando mucho más la vida mucho más a los 4 hijos que los acompañan y ha sido muy bonito el apoyo que las personas le han brindado en especial pues sus familiares en Instagram muestran una caricatura que habían escogido para anunciar la llegada de la última bebé María del Rosario pero que según ellos la tuvieron prestada solo unas semanas y que así llegarían más bendiciones para el hogar afirma que gracias a Dios y a la esposa por siempre aprovechar y aceptar esta voluntad y que gracias a él también está totalmente sana dice que pues obviamente ha sido muy doloroso pero ha encontrado el alivio junto a su demás familia caminando hacia adelante y superando estas duras situaciones él es una persona muy creyente y ustedes que opinan sobre toda esta tragedia que le ha sucedido y de las familias grandes déjenlo por favor en comentarios no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones y nos vemos en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo hasta una próxima oportunidad